Ahí ya, magos, brujas y muggles, soy Maglor y hoy en Crónicas del Mundo Mágico narraremos la historia de Albus Dumbledore, Orden de Merlin, Primera Clase, Jefe de Magos del Wizengamot, Presidente de la Confederación Internacional de Magos y el mejor director que jamás hubo en Hogwarts. Hacía tiempo que tenía ganas de hacer unas Crónicas del Mundo Mágico de Harry Potter, una de las sagas que más he releído y disfrutado. En esta ocasión contaremos la historia completa de Albus Dumbledore y dado que en las novelas, entrevistas a J.K. Rowling y páginas oficiales dedicadas a esta saga existen muchos datos del personaje, he decidido dividir su historia en tres partes. En esta primera hablaremos de su origen y llegaremos hasta su enfrentamiento con Gellert Grindelwald en el año 1945. En la segunda seguiremos los pasos de Dumbledore hasta el final de la Primera Guerra Mágica de Gran Bretaña y en la tercera concluiremos en los acontecimientos que tuvieron lugar en el final del libro El Príncipe Mestizo. Estas son pues las Crónicas de hoy, así que sacad vuestras varitas y comenzamos. Albus Percival Bulbrick Brian Dumbledore nació en la localidad mágica de Moulin de Bull a mediados del año 1881, es decir, 115 años antes de los sucesos del Príncipe Mestizo. Sus padres fueron Percival y Kendra Dumbledore y tuvo, según las novelas, dos hermanos, Ariana y Aberforth. El pequeño Albus era alto, de ojos azules y cabello caoba. Un joven de extraordinario talento y aparentemente pasó una infancia similar a la de cualquier otro niño nacido en una familia mágica. No obstante, en las reliquias de la muerte se nos revela que cuando Albus tenía 10 años, su hermana Ariana fue atacada por tres magels que la espiaban mientras hacía magia. Cuando ella les enseñó el truco, fueron demasiado lejos intentando detenerla y desde entonces nunca volvió a practicarla. Sin embargo, la magia seguía dentro de la niña, por lo que la interiorizó todo lo que pudo y eso la enloqueció y la volvió peligrosa. Y cuando su poder se volvía incontrolable, éste estallaba, amenazando con herir a quienes estuvieran cerca. Furioso por lo que le habían hecho a su hija, Percival atacó a los Muggles y esto provocó el arresto e ingreso inmediato en la prisión de Azkaban, donde tiempo después murió. Percival nunca dio explicaciones de por qué lo había hecho, pues viendo en lo que se había convertido su hija, temía que el ministerio la considerara una amenaza contra el Estatuto Internacional Secreto y en consecuencia la encerraran en el Hospital San Mungo. Kendra, ahora sola a cargo de sus tres hijos, decidió mudarse al pueblo de Godric's Hollow y pese a que intentó que Ariana estuviera tranquila y feliz, la niña fue empeorando poco a poco. En 1892, un año después del terrible incidente, Albus cumplió finalmente los 11 años y por tanto ingresó en Hogwarts para comenzar sus estudios mágicos. Fue elegido para la casa de Gryffindor y en su primer día conoció a Elphiast Dodge, con quien mantendría una amistad hasta el fin de sus días. Encontró al joven Elphiast solo, pues tenía la cara picada y verdosa tras sufrir la fiebre del dragón y ningún otro niño quería acercarse a él. Pero Albus, siempre amable y lejos de dejarse llevar por las apariencias, no tuvo reparos en entablar una amistad. Allí en Hogwarts, Albus era conocido entonces por la agresión que su padre había cometido contra los Muggles y como no se dieron explicaciones sobre lo sucedido, todos pensaron que Percival tenía alguna tendencia anti-Muggles. Muchos alabaron la acción de Percival y creían que Albus también era un enemigo de los Muggles, pero su decidido apoyo a los derechos de la gente no mágica pronto aclaró cualquier duda sobre su posición y esto hizo que se granjease muchos enemigos en los años posteriores. En cuestión de meses, su fama superó a la de su padre y al terminar el primer año fue considerado el alumno más brillante jamás visto en el colegio. El Fiest 2 afirma que Albus era generoso con sus amigos, siempre dispuesto a ayudarlos y a estimularlos. Muchos años más tarde, incluso confesaría que ya entonces supo que su mayor placer siempre sería la enseñanza. Y con el paso de los años, empezó a ganar premios y a mantener correspondencia con magos de renombre de la época, como el célebre alquimista Nicolás Flamel, la notoria historiadora Basilda Backshot o el mago teórico Adalbert Woffin. También escribió ensayos que luego se publicarían como Transfiguración Hoy, Los retos de los encantamientos y Pociones prácticas. La futura carrera de Dumbledore parecía que iba a ser meteórica y la única pregunta a considerar era cuándo iba a convertirse en ministro de magia. Pero, aunque en años posteriores se predijo varias veces que estaba a punto de aceptar el trabajo, nunca mostró públicamente ambiciones ministeriales. Al cumplir los 17 años, había sido prefecto de la escuela y había ganado el premio anual. El premio Barnabas Finckley de lanzamientos y hechizos excepcionales era representante de las juventudes británicas del Wiesengamot y medalla de oro por su gran contribución a la Conferencia Internacional de Alquimia del Cairo. En el libro La Orden del Fénix, la profesora Marshbanks afirmó que lo examinó personalmente en Transfiguraciones y Encantamientos cuando hizo su éxtasis y ya entonces hacía cosas con la varita que jamás había visto hacer a nadie. Sin embargo, al regresar a casa durante las vacaciones, el drama de su familia seguía ahí, esperándole. Averforth asegura que cuando Albus estaba en casa, siempre permanecía en su habitación estudiando y manteniendo correspondencia con magos notables. Para cuando terminó sus estudios, el Fias 2 y él planearon un gran viaje, pero cuando los dos jóvenes se encontraban en el caldero chorreante listos para marchar a Grecia al día siguiente, llegó una lechuza con la terrible noticia. Su madre Kendra había muerto. Averforth afirma que fue un accidente. Arian, ya con 14 años, tuvo uno de esos episodios en que su magia se descontroló y Kendra murió. De modo que Albus anuló su viaje y asumió desde entonces el papel de cabeza de familia. Sin embargo, estaba profundamente resentido. Tenía talento y era brillante, pero quería escapar y alcanzar la gloria. Sin duda amaba a sus padres y sus hermanos, pero era egoísta y al regresar a Godric's Hollow se halló con una hermana enferma y un hermano adusto, lo que hizo sentirle atrapado y desperdiciado. Su hermano, molesto por cómo había desatendido Albus a su hermana durante los últimos años, le dijo que él se encargaría de cuidar a Ariana. Pero Albus insistió en que debía acabar sus estudios. Y ciertamente, pese a la carga, Averforth afirma que su hermano lo hizo más o menos bien durante algunas semanas. Hasta que llegó al pueblo, un joven y apuesto mago de brillante talento, al igual que él, llamado Gell Grindelwald. La historiadora Batilda Buckshot, amiga y vecina de los Dumbledore en Godric's Hollow, había acogido aquel verano de 1899 a su sobrino nieto, Grindelwald, que a los 16 años había sido expulsado de la Escuela Darmstrand. Gellert y Albus conectaron de inmediato, pues ambos poseían unas habilidades e inteligencia sin precedentes. Más adelante, Gellert le revelaría que había ido allí a Godric's Hollow siguiendo el rastro de Ignatius Parabell y las Reliquias de la Muerte. Legendarios objetos capaces de realizar prodigios inalcanzables para cualquier mago. Y aquella búsqueda fue lo que más les unió. La Varita de Sauko, la Varita Invencible que les llevaría al poder. La Piedra de la Resurrección, con la que Dumbledore deseaba poder traer de vuelta a sus padres, aunque en su corazón sabía que Gellert la utilizaría para contar con un terrible ejército de Inferi. Por último, la Capa Invisible, la menos atractiva de las tres, pues ambos sabían esconderse muy bien. Con ellas tres se convertirían en los Señores de la Muerte. Durante aquellos dos meses de verano empezaron a compartir ideas sobre la magia, el poder y los Muggles. Y pronto el debate derivó en la convicción de que juntos podrían instaurar un nuevo orden mágico, anulando el Estatuto del Secreto de los Brujos y gobernar sobre los Muggles. Consideraban que la magia les daba derecho a gobernar, al tiempo que les otorgaba una gran responsabilidad sobre los gobernados. Era su deber, por tanto, asumir el control por el bien de todos. No obstante, Albus subrayaba que cuando hallasen cualquier tipo de oposición, debían ejercer solo la fuerza imprescindible, algo que Grindelwald no había medido bien en la Escuela D'Amstrand. A decir de Dumbledore, fueron dos meses de locura, sueños crueles y en los que desatendió a los dos únicos familiares que le quedaban. Además, J.K. Rowling confirmó en una conferencia de 2007 que Albus era homosexual y que la relación con Gellert no fue solo amistosa, sino que se enamoró de él, tal y como vemos en la tercera entrega de Animales Fantásticos. A finales de aquel verano, Aberforth acertadamente se encaró a su hermano. Le dijo que no podía llevarse a Ariana, allí donde su descabellada ideología le iba a llevar. Gellert, allí presente, le dijo que era un crío estúpido y entonces se desenvainaron las varitas. Grindelwald lanzó una maldición cruciatus a Aberforth, al tiempo que Albus intentaba impedírselo. Con el duelo llegaron destellos, explosiones y cuando se dieron cuenta, Ariana estaba muerta. Albus no supo quién lanzó la maldición que acabó con su hermana, pero la culpa y el dolor marcarían su vida para siempre. Gellert Grindelwald desapareció de la terrible escena y poco después tuvo lugar el funeral al que solo asistieron unos pocos allegados. Allí, Aberforth tuvo una fuerte discusión con su hermano y le rompió a Albus la nariz, que quedaría así torcida para siempre. En los años posteriores, Albus retomó su vida y su carrera profesional, pero desde la muerte de Ariana, supo que jamás podría ostentar un cargo de poder como el de ministro de magia. Y aunque a lo largo de su vida se lo ofrecieron en retiradas ocasiones, él las rechazó todas. A Albus Dumbledore se le atribuye el descubrimiento de los doce usos de la sangre de dragón, que según Elphiastosh, beneficiaron a las generaciones venideras. Como curiosidad decir que de esos doce usos conocemos al menos tres. Sirve como remedio contra las verrugas, quita manchas y la número doce, limpiador para hornos. Por tanto, seguramente el resto de usos deben ser más extraordinarios. En años venideros y pese a su participación en organismos oficiales del mundo mágico, centró su carrera profesional en la enseñanza, aceptando un puesto de profesor en el Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería. Sabemos que en el libro de la Cámara Secreta, al menos en 1943, Albus era profesor de transformaciones y posiblemente así lo fuera desde el principio, aunque en la película de los Crímenes de Grindelwald vemos que en 1927 es profesor contra las artes oscuras. En los años previos habían circulado rumores sobre Geller Grindelwald. Decían que había conseguido una varita de inmenso poder. Albus supo que él había continuado con sus planes de tomar el gobierno, torturar a los Muggles y hacerse con las reliquias de la muerte. Era el amanecer de la Primera Guerra Mágica Internacional. En 1926 acontecieron los sucesos que tuvieron lugar en Nueva York, en Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos. Y un año más tarde, en los Crímenes de Grindelwald, vemos que Geller ofrece un discurso donde muestra al mundo mágico abiertamente su disposición de tomar el control sobre los Muggles, lo que daría lugar a encarnecer más el conflicto. Pese a que el ministro de magia en persona le pide a Albus que intervenga, en la película se revela que el motivo que impide a Dumbledore enfrentarse a Grindelwald es que hay un pacto de sangre inquebrantable sellado en aquel verano de 1899, donde ambos juraron no enfrentarse jamás. En la tercera entrega de esta saga, Los Secretos de Dumbledore, veremos posiblemente cómo Albus conseguirá deshacer ese pacto de sangre que no se menciona en las novelas y además se espera resolver un enigma planteado en la película anterior. El pasado de los Curial Credence Borebon, supuestamente hermano de Albus, llamado Aurelius Dumbledore, un personaje del que los lectores no tenemos constancia. Dejando ya de lado las películas y centrándonos de nuevo en las novelas, en las leyes de la muerte, Albus afirma que no temía morir ni lo que Grindelwald pudiera hacerle, porque sabía que estaban igualados e incluso era consciente de que le superaba en habilidad, pero le aterraba la idea de averiguar quién de los dos lanzó la maldición que mató a Ariana. De manera que pospuso el enfrentamiento hasta que habría sido demasiado vergonzoso seguir aplazándolo, pues estaba muriendo gente y Grindelwald parecía imparable. De modo que en 1945 tuvo lugar el duelo entre Albus y Kellert, considerado por muchos el mejor de la historia. Algunos presentes describieron el terror y sobrecogimiento que sintieron al ver combatir a los dos extraordinarios magos, hasta que al fin Dumbledore se impuso ante Grindelwald, obteniendo una victoria sólo comparable a la introducción del Estatuto Internacional Secreto o a la caída de Voldemort. Hay que tener en cuenta que, pese a que Albus demostraría ser más hábil que Gellert, este último había conseguido la poderosa Varita de Sauco, por lo que la victoria de Dumbledore no debió ser nada sencilla. En cualquier caso, al derrotarlo, Albus se convirtió en dueño y señor de la varita y el mundo mágico por fin volvió a conocer la paz. Poco se sospechaba entonces, sin embargo, que mientras la Comunidad Mágica Internacional encerraba en la prisión de Númengard a Gellert Grindelwald y celebraba el fin de la guerra, una nueva amenaza germinaba en Hogwarts. Pues aquel mismo año, un joven llamado Tom Riddle estaba cursando su último curso. Siete años antes, en 1938, había llegado a manos de Dumbledore, el caso de un huérfano de 11 años que vivía en un orfanato maguel. La propia directora del centro le informó que el niño tenía una conducta terrible, atemorizando a otros compañeros. Robos, amenazas, hechos inexplicables. Incluso se sospechaba que había ahorcado al conejo de otro niño. Pero sea como fuere, era un mago y era imprescindible que aprendiera a controlar la magia. Necesitaba un lugar como Hogwarts donde le enseñaran y tal y como hizo Dumbledore. También donde mantenerlo bien vigilado. Tenía unos poderes muy desarrollados para tratarse de un mago tan joven. Pero lo más interesante e inquietante es que ya había descubierto que podía ejercer cierto control sobre ellos y empezado a utilizarlos de forma intencionada. Y, como has visto, no eran experimentos hechos al azar, típicos de los magos jóvenes, sino que utilizaba la magia contra otras personas para asustar, castigar o dominar. ¿Usted ya lo sabía? Si sabía que acababa de conocer al mago tenebroso, más peligroso de todos los tiempos. No. Y aquí concluye la primera parte de la historia de Albus Dumbledore. Por supuesto, pronto tendréis disponible la segunda parte, donde acompañaremos al director de Hogwarts durante la Primera Guerra Mágica de Gran Bretaña. Hasta entonces, agradecer como siempre el apoyo de mis paladines, mis mecenas de Patreon y de los miembros del canal, las espadas leales que hacen que mis crónicas sean posibles. Y recuerda, si te gusta mi contenido, dale a Me Gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para que sigamos creciendo.